Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les habla su amigo Bernabé Meléndez, el gatillero. Para recordarte que si no te has inscrito en nuestro canal de cine mexicano, ¿qué esperas? Es gratis. Y no se te olvide de darle a la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias por ver el video. 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 Policía judicial. Tira el arma. Un paso atrás. Tira el arma. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Thank you. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dame la pistola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesita mucho dinero. ¿Quién? Somos del servicio de reparación de televisiones. Un momento. Juntos. Sí. Ya tengo todo listo para la reunión. Ok, se ve después. ¿Listo, jefe? Espérame. Muy bien. Ahora hazme el favor de invitarle una copa en el salón aquí a la dama. Claro. Ya tenemos toda la mercancía en la bodega. Solo falta saber quién la va a pasar por la frontera. No te preocupes de eso. Yo ya tengo todo arreglado. Bueno, mejor haz todos los preparativos que sean necesarios para que vayamos hoy mismo a la bodega. Allí vamos a conocer a una persona que nos va a ser de mucha utilidad. Está bien, con permiso. ¿Y este qué? Es lo pasado. Viene conmigo. Como ves, aquí concentramos, aunque no lo creas, toda la mercancía que nos llega del sur. Y periódicamente la enviamos al otro lado. Sígueme. ¿Qué te parece? Pasarlo es lo difícil. Sí, por eso necesitamos gente con agallas. Pero más que nada con inteligencia. Eso es lo que necesita nuestra organización. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponga. 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 ¿Qué pasó, Fulgencio? Todo bien, señor. Aquí le presento a Clemente. Él es la persona de la que le hablé. Mucho gusto, señor. Me da gusto conocer gente como Agallas, como usted. Bueno. Ya no tenemos casi tiempo. Necesito pasar un cargamento para el otro lado. ¿Crees poder hacerlo? Cuando se disponga, señor. Escúchame muy bien lo que te voy a decir, Roy. Quiero que me prepares una entrevista con la gente de Sarmiento. Yo no quiero tener problemas con ellos. Pero si no ceden, el problema no van a tener ellos conmigo. ¿Está claro? Está bien. Todo bien, señor. Sin ningún problema. Muy bien. Qué bueno que estás aquí. Acompáreme. Quiero ver si podemos contar contigo mañana. ¿De qué se trata? Mañana tengo una cita con la gente de Sarmiento. Y la verdad no les tengo nada de confianza. ¿Usted ordena? Por el momento, nada. Disfruta de la casa. Vino y comida, la que quieras. Está muy bonita. Por cierto, tiene usted muy buen gusto. Algún día tendrás una como esta. Pero para eso hay que trabajar muy duro. En este negocio hay que arriesgar la vida día con día. Sí, señor. Sí, señor. Otra cosa. Con las mujeres ni te metas. Son mías. Entendido. 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 ¿Sabes? Pero... Entendido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No cabe duda que eres un estúpido, Roy. Si no ha sido por Clemente, ahorita estuviera muerto. Pero, señor... ¡Señor, nada! Toma en cuenta una cosa. Es la última que te perdono. Cárgate. 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 Ya vas, don Cornelio. ¿Qué lo que pretende? ¿Nos está acabando? ¿Acaso quiere que nos destruyamos o quiere que le deje el campo libre? Mi querido Sarmiento, qué bueno que haya usted llamado. Y me halaga que haya hecho conmigo. Conelio, hay que parar esto. No podemos continuar así, por el error de un estúpido de los muchachos. Usted sabe que siempre hemos hecho un buen equipo. Qué bueno que piense así. ¿Qué le parece si nos vemos hoy mismo? Perfecto. En el mismo lugar. Está bien. ¿Qué le parece si nos vemos hoy mismo? 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 Dijimos que solos. ¿Tú vienes solo? Yo sí tengo palabra. ¿Tú viste tu última oportunidad? Vámonos. 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 ¿Qué le parece si nos vemos hoy? Vámonos. Vámonos. Gracias. Buenas noches. Como que saliditas nocturnas, ¿eh? No quisieras que Sosa se enterara, ¿verdad? Te tengo en mis manos. ¿Te imaginas? Si Sosa supiera que saliste a verte con un hombre, no oro lo que te pasaría. Ándate con cuidado. Y no te metas con lo mío. No te haces sentir muy segura de tus atributos. Si no, no me amenazabas. Ya te lo advertí. No te entrometas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. me tiene. El francés está por llegar para cerrar el trato, señor. La muerte de desarmiento precipitó las cosas. Es mucha la presión que tenemos ya para detener a Sosa. Dígale a la gente que necesitamos las pruebas, ¿ok? Right, sir. ¿Se puede? Ya estás adentro. Siéntate. ¿Qué noticias me tienes? Han estado hablando de diferentes organizaciones. Están muy contentos con los resultados. Sarmiento no era más que un pobre estúpido. Nunca debe haberse metido conmigo. Papi, si se te ofrece alguna otra cosa, ya sabes dónde llamarme, ¿eh? Sí, tráeme otra copa. Además, todos reconocen a Sarmiento como un traidor. Muerto Sarmiento, el mercado es completamente de nosotros. Dos grandes planes. Muy buenos planes. Perfecto. No fue mi intención asustarla. No. 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 La verdad, le agradezco mucho su apoyo, don Florencio. Y como usted sabe, somos una gran familia. Y ahora más que nunca debemos de estar unidos. No, don Florencio, que eso no le preocupe. De la gente de Sinaloa me encargo yo. Está bien. Era don Florencio. Parece que tenemos problemas con la gente de Sinaloa. Pero eso no es problema, señor. Mira, Fulgencio, tú sabes que es muy importante para mí tener a toda mi gente bajo control. Necesito que esa reunión salga perfectamente bien, ya que de ello depende el total control de Guadalajara. Necesito de alguien que los meta en cintura. ¿Me permite opinar, señor? Dime. Creo que Clemente es la persona indicada para este asunto. Parece que tienes razón. Necesito que este trabajo sea rápido y con la mayor discreción. Hay muchos intereses de por medio, Fulgencio. ¿Me entiendes? Muchos intereses. Y que se encargue de dar en lo que se merecen a esos desgraciados. Que sepa todo mundo que aquí el jefe nada más soy yo. ¿Quiere que yo se lo diga, señor? No, no es necesario. Yo se lo comento luego, como quiera. Sí, señorita. Oye, ¿qué te pasa? ¿Ya no sabes que estas mujeres son intocables? ¿Por qué te molesta? Solo le encendió un cigarro. ¿Tiene algo de malo? Además, me ordenaron cuidarla. Cuidarla. Ellas son para gente importante. No para mugrosos como tú. ¿Qué les pasa, padres, quipidos? ¿Quieren que se los lleven la chingada? Lo siento, señor, pero él empezó. Acompáñame. Ese desgraciado me las va a pagar. Por favor, ni te metas en líos. Ya sabes cómo es Sosa. Cuando algo no le gusta, por su culpa es lo que va a hacer conmigo, pero no lo va a lograr. Todavía pueden pasar muchas cosas. Tú sopeame a la nueva. No me late. Hay algo que no me late de ella. Sí, sí, tienes razón. Cuando yo la contraté, algo no me latía. Urga sus cosas. Investígala. Algo que nos dé una pista. Sí, sí, te lo prometo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres echar todo a perder o qué? No estoy acostumbrado a que nadie me falte el respeto. Esa es la mujer a la que me refiero. ¡Aléjate de ella! ¿O quieres regresar a donde antes? Dime, ¿quieres hacerlo? La mujer no me interesa. Solo tuve una atención con ella como le hubiera tenido con cualquiera. Además, Sosa me necesita. Y yo lo necesito a él. Ese no es el camino. Nadie es indispensable. Te voy a dar un consejo. Cuídate de Roy. Recuérdate que en este negocio pocos se mueren de viejos. Lo tendré en cuenta. Gracias. Deja tus tristezas, mujer. Y ponte bella para la fiesta de mañana. Ah, además te quiero dar un consejo. Ten cuidado con tus sentimientos. Te pueden traicionar y te pueden traer un gran problema. ¿Tú me entiendes, verdad? Te lo advertimos, Grosso. Te vas a morir. ¡Quieto! ¡Quieto! No entiendes, carajo. Estúpido. No entiendes, ¿verdad? ¿No entiendes? Perdón, señor. No vuelve a suceder. Imbécil. Para la otra, tú mueres. Es la última. Bárgate. 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 ¡No entiendes! Comandante Sanders, todo listo, se van a Culiacán. Comandante Sanders, todo listo, se van a Culiacán. Comandante Sanders, todo listo, se van a Culiacán. Señores, debo advertirles que este paquete pertenece a Cornelio Sosa. Eso no me importa, ni a usted tampoco. Solo dame la carga y lárguese. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Comandante Sanders Tienen todo listo ya para la reunión en Guadalajara Espero instrucciones para poderme trasladar Y reunirme con Kim A sus órdenes, señor Maldita perra No se quiera por eso, Ander ¡Ay, mi amor! ¡Ay, espérate, por favor! ¡Tengo algo muy importante que decirte! ¡No me interesa, Ander Por favor, espérate, escucha el jardinero Habla por teléfono ¿Y qué crees? ¡Él y Kim son agentes de la DEA! ¿Estás segura? ¡Yo lo juro! Ni una palabra de esto a nadie Así que el mente me las va a pagar Me las va a pagar todas Le voy a dar donde más le duele ¿Quieres más café? Sí, por favor Me queda rico, ¿no? ¿Galletas? Bueno, gracias ¿Sabes? Estoy muy contento porque Todo está saliendo a la perfección Además, este... Creo que le estoy correspondiendo a Sosa Todo lo que ha hecho por mí Porque en la vida hay que hacer agradecidos Además, pronto me voy a ganar su confianza ¿Cómo ves? Me maravilla No creo que ningún traidor pueda ganarse la confianza del jefe ¿Qué te pasa, Roy? Lo que oíste Que eres un maldito traidor vendido a los puercos de la DEA Ni lo intentes Yo, agente gringo ¿Estás loco? Quizás tú no, pero... Te iba a matar Gracias De la DEA nos han confirmado lo de la reunión La gente de Sosa ya está aquí La descripción del hombre Del tal Clemente Corresponde al nombre del restaurante Entonces está muy cerca Espera La mujer Es el agente infiltrado del área Avísale a los jefes Que todo está preparado para la reunión Sí, el lugar y la hora Como quedamos Sí Por la seguridad no deben de preocuparse Estará bajo control Nos vemos mañana Gracias ¿Qué se te ofrece? ¿Hay algún problema? Me preocupa, Kim Están pasando cosas muy claras Y algo me dice aquí que... Algo anda mal No tienes por qué preocuparte Kim es un buen elemento Además es de las confianzas del patrón, ¿o no? Sí Pero estoy seguro que lo que está pasando Nos puede costar muy caro Ya se reportó el agente del área Lo cité aquí porque temo que algo pueda salir mal Y no podamos cumplir con la misión Este es el lugar Y la hora en que se llevará a cabo la junta Yo creo que conviene llevar muchos elementos Porque ellos tienen una seguridad muy pesada Van a estar los capos más importantes Incluyendo a Sosa También estará Clemente Oliveira Tiene ya muchas cuentas pendientes En tan poco tiempo Sí, también Me voy Señores El motivo de esta reunión Es para reorganizar nuestras fuerzas Como ustedes saben Ahora debemos estar más unidos que nunca Y es muy importante que sepan Que ahora el poder del mercado sudamericano lo tengo yo Y que no permitiré por ningún motivo Que alguien se quiera subyotar Más información No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.